El verdadero amor, el amor verdadero Ayer lo conocí, aquel que fue primero Hoy lo quiero hacia ti Después de tantos años, mirando sin mirar Estaba haciendo daño, amándome sin amar Hasta que me di cuenta de mi equivocación Tengo un amor tan cerca, y yo tan lejos del amor Y estoy enamorada de un joven Y pareció a los demás Y estoy enamorada de un joven Y que soy la divinidad Estoy enamorada Él me abraza con su luz Si yo me enamoré ¿Por qué no te enamoras? También te amo a ti Y se llama Jesús También te amo a ti Y se llama Jesús Él es el amor verdadero Jesús de Nazaret Amor de mis dos manos Y de mi corazón Amor de mis hermanos Que le aman como es yo Amor que me da calma Amor de mi chunción Amor que está en mi alma Cada tuya matizad Y estoy enamorada de un joven Y frente a los demás Y estoy enamorada de un joven Estoy enamorada de un joven Y estoy enamorada de un joven Si yo me enamoré Si yo me enamoré De este hombre ¿Por qué no te enamoras tú? También te amo a ti Y se llama Jesús También te amo a ti Y se llama Jesús de Nazaret El Hijo del Dios viviente Aleluya Gracias Señor Amén Cuantos están enamorados de Cristo Él merece el fruto de labios Que tú traes en esta tarde Tienes mucho que darle al Señor Porque Él te ha bendecido mucho Amén Él no se cansa de bendecirte Así tú también Alábale con todas tus fuerzas En esta tarde Cantamos el siguiente canto Con la ayuda del Señor En esta maravillosa hora Ayúdame Señor Yo quiero seguir tus pasos de Dios Aunque saltar Aunque saltar Interrumpir Y caminar Ayúdame Avanzarás Hasta llegar Donde tú estás Ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir tus pasos de Dios Avanzarás Hasta llegar Donde tú estás Ayúdame 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 Yo quiero seguir tus pasos de Dios Yo quiero seguir tus pasos de Dios Yo quiero seguir tus pasos de Dios Aunque saltar Interrumpir Mi caminar Ayúdame 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 Hasta llegar Donde tú estás Ayúdame Yo quiero seguir tus pasos de Dios Contigo Para pelear tus pasos de Dios Tú no estás solo Ahí está el Espíritu Santo Todos los días para guiarte Aleluya Fuerte aplauso para el Señor Él es nuestro Dios Que nos ayuda a seguir adelante Para llegar a la meta final Donde Él nos ha señalado Que tenemos que llegar a la patria celestial Gloria a Dios Aleluya Hemos estado con todo el corazón Aquí con ustedes Gozándonos durante los tres días De fiesta en este lugar Saludos a los medios de comunicación A TV Alaska Que el Señor bendiga Y a todos nuestros fieles hermanos y amigos Que nos ven en diferentes partes del mundo Y también creo que también Proezas Está también transmitiendo Y a los hermanos que están transmitiendo Personalmente también Yo sé que algunos ahí verdad Algunos también ahí están haciendo su propia transmisión Saludos también al hermano coordinador En esta tarde Que el Señor lo bendiga Y a todos a nuestro hermano Cristóbal Hernández Que el Señor lo bendiga también Y a todos a todos A los amigos vecinos Que están con nosotros Que el Señor los bendiga Cantamos esto otro precioso canto Con la ayuda del Señor Somos el pueblo de Dios Pueblo adquirido por Él Por su sangre preciosa Por eso estás aquí Porque Él te llamó Para que le alabes Para que le sirves con todo tu corazón Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos detimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor Y su amor nos impulsa Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Y su amor Y su amor Y libertad Adelante sociedad de jóvenes Señoritas Hermosas y valientes Señoritas guerreras Que están hoy de aniversario En esta iglesia Puerta de salvación Aleluya Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos a la gente De su amor y libertad Porque Él te llamó A ti y a mí Para cumplir con esta misión De sembrar Este glorioso evangelio Aleluya Gloria a Dios Porque el amor de Dios Nos impulsa Cada día A seguir adelante No te apartes De los caminos del Señor Venga lo que venga En tu vida Sigue adelante Como los mensajes Que hemos escuchado La primera tarde La segunda tarde Ha sido una bendición Pongámoslo por obra Para que nuestra vida espiritual Cada día Este bien delante De la presencia Del Señor Amén Nos despedimos Con ustedes Con este precioso canto Y lo hago Con todo mi corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Ven a nosotros Ven a nosotros Tu reino Y haga su voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Aquí en la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Señor Jesús Danoslo hoy Dónalo Nuestras peores Como nosotros Perdonamos A nuestros timores Amén No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén Si señor Guarda la juventud Guarda las señoritas Líbranos de todo mal Bendice Cada joven Cada señorita Que está presente De esta tarde Aleluya Adiós No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Tu reino Y haga su voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Aquí en la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Señor Jesús Cuéntanos lo voy Perdónanos Nuestras teotras Como nosotros Perdonanos A nuestros timores No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén 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 Señor Ayúdenos a hacer Tu voluntad Cada día Bendice A todo tu pueblo Sí Señor Fortalece Cada tiempo Cada momento Señor Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Amado Jesús A su nombre Él es nuestro Dios Todopoderoso Que merece Toda honra Toda gloria Aleluya Nos seguimos gozando En esta fiesta Porque apenas Empieza Y viene más bendición Viene más gozo Agradezco Agradezco este hermoso Privilegio Tiempo con nuestro hermano Gloria a Dios Muy bien De manera muy atenta Queremos darle Más cordial bienvenida A todos los hermanos Que recién ingresan A este recinto Bienvenidos queridos hermanos Y a los que están Allá a lo lejos Con nosotros De los que se van agregando A la transmisión De las diferentes Cámaras Que están en esa hora De la tarde Amigos queremos Recordarles Que estamos en la celebración De los 33 años De aniversario De la Directiva de Jóvenes Y Señoritas De Igreja de Dios Puerta de Salvación Central Lechimente Totonica Bueno Cristóbal El tiempo es suyo Vamos a cantar En nombre del Señor Por favor Recibimos hermano Cristóbal Pero un fuerte aplauso En esta tarde Por favor Queda Agra La Suyo 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 Gracias.